Supongo que me pueden escuchar y que me pueden oír, supongo, pero no pueden hablarme, permitir micrófono, listo, permitir la cámara, perfecto, bien, ¿me escucharon? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Veo 29 personas conectadas hasta el momento aquí en el grupo de Teams, ¿vale? Según las listas que me hicieron llegar desde dirección de carrera, bueno, las listas que te puedes descargar en el CIMU, ¿cuántos estudiantes están matriculados en cálculos básicos 2 paralelo 2? Vamos a ver, aquí vemos, nuestras calificaciones, 29, 22, reporte del paralelo 2, veamos cuántos. ¿Cuántos están? Según el CIMU. Están matriculados 45 personas en este paralelo. ¿Cuántos tengo ahora? Tengo 33 personas aquí en el aula virtual. Bien, entonces, yo imagino que todos ustedes forman parte, o sea, si están aquí en esta sesión virtual, significa que se unieron sin ningún problema al equipo de Teams, ¿verdad? Aquí en todos los equipos, cálculos básicos 2. Aquí deberíamos tener cerca de 90 personas, porque son, así, 81. Bien, 81, correcto. Entonces, faltarán algunos que, y estamos aquí en entrada clases paralelo 2, perfecto, y es la sesión que estamos. Bien, entonces, es aquí donde viene mi primera pregunta para ustedes, chicos. ¿Tienen agregadas ya estas clases a sus respectivos calendarios del Teams? ¿Sí o no? O sea, ¿les aparece ya la programación de las clases en sus calendarios de Teams? Sí, sale. ¿A todos les sale? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, Inge. Ok, listo. Entonces, para quien no le salga, suele suceder de que hay personas de que no le sale. Es muy sencillo. A mí no me va a salir la opción, pero les explico, ¿no? Se ven aquí a la reunión como tal, y aquí en la parte superior a mí me sale cancelar reunión, ¿sí? Pero si no le has agregado tú al calendario, aquí te debe salir la opción que te dice agregar al calendario, ¿de acuerdo? Y se te va a cargar todas estas clases que se repiten desde el día de hoy hasta el 15 de abril, ¿de acuerdo? Bien, cerramos esta parte de acá. Entonces, pienso que aquí llegaron ustedes al Teams sin ningún problema. ¿Qué debo destacar de esta interacción que te vamos a tener aquí en el Teams? Por favor, cuando ingresen a las clases, si es que optan por entrar por esto de aquí, de entrada a las clases paralelo 2, fíjense bien en qué día estamos, ¿no? Hoy estamos martes, y pues perfecto, iniciaron medio martes. Hay personas que a veces de la emoción que llegan a las clases virtuales, pues le dan clic a cualquiera de estas, ¿no? Le dan clic ahí y ya le ponen unirse y dicen, no, pero si ya estoy en las clases de cálculos y no aparecen mis profesores ni mis compañeros. Entonces, siempre fijarse a qué clase te unes. Primer detalle y segundo detalle, si te unes desde el calendario, pues, o sea, es más fácil, pienso yo, unirse al calendario en el calendario que entrando al equipo para unirte a las clases. Lo importante es que te aparezca en el calendario la programación de las clases. Eso como punto número uno, ¿sí? Bien, como punto número dos es el aula virtual. Aquí en el Teams suceden todas las clases virtuales que tenemos durante este ciclo académico, ¿de acuerdo? Que con ustedes paralelo 2 nos vemos martes, miércoles y jueves, ¿de acuerdo? Creo que no han llegado, o sea, han llegado hasta aquí, no tengo problema. Tengo 39 supuestamente conectados aquí en la sala del Teams, ¿verdad? Y, pues, listo. Bien, segundo punto que debían ustedes cumplir en función del correo electrónico que les llegó la semana pasada, es la famosa aula virtual, ¿sí? Es la famosa aula virtual. Aquí estamos en cálculos básicos, ¿verdad? Listo. Entonces, lo primero que deberías hacer en cálculos básicos, cuando te conectas aquí, es entrar aquí donde te pone asistencia paralelo 2, cálculos básicos de ingeniería. Que lo tienes aquí, ¿verdad? Y hay personas que están poniendo presentes. Tú me dirás, ¿y cómo lo sabe, profe? Porque ya veo que esta flechita está aquí en color verde, ¿sí? Porque es importante. De que registres tu asistencia es, pues, aquí pongamos acuerdos generales, ¿no es cierto? Inicio del ciclo. Y acuerdos generales de la materia. Asignatura. Revisión del sílabo. Revisión del sílabo. Ya, muy bien. Entonces, así como tú ves lo que está sucediendo ahora, lo que yo hago es llegar, abro la hora que nos corresponde, martes 30 de noviembre, 4 de la tarde, coloco el tema de clase y tú, pues, en ese instante, pues, deberías registrar tu asistencia, ¿no? Para decir, mire, profe, estoy aquí presente, ¿vale? Para que te resulte más ágil, esto de poder registrar la asistencia en el Moodle, no es suficiente, obviamente, que te conectes aquí en el tip, sino para que te resulte más sencillo, mi recomendación es que te descargues a tu teléfono celular la aplicación de Moodle. Entras aquí a la página de Moodle.org. Aquí tienes Downloads, y en Downloads, búscate esta que te pone Moodle Mobile, Moodle Mobile App, ¿sí? Esto te, como tú ves aquí en la página web, lo encuentras disponible para Apple Store y lo encuentras disponible para Google Play, ¿sí? Y, pues, si tienes instalada la aplicación en tu teléfono celular, el acceso para poder entrar a las clases se convierte en más, en más, en más ágil, ¿no? Entonces, fíjate, ¿a qué me refiero? Aquí te voy a enseñar mi teléfono, mira, es más, es más cómodo, veamos, es que no puedo ver lo que te estoy, lo que te estoy enseñando, ¿sí? Mira, es de esta aplicación, uy, es de esta aplicación, esta M, si le ves este icono blanco, una M en color naranja, con un sombrerito degradado encima. Entonces, es preferible tener la aplicación, fíjate, corres la aplicación y ya te conecta directamente a la aula virtual de la universidad, te muestra los cursos que están disponibles, fíjate, aquí está disponible el de orgánica y el de cálculos básicos, ¿verdad? Entonces, es más fácil porque entras al de cálculos básicos, se carga más rápido cuando utilizas la aplicación en tu teléfono y aquí te vas a encontrar las listas de asistencia, ¿no? Vas a ver lista de asistencia paralelo 2, le das un clic aquí en la lista de asistencia de tu paralelo y ya te envía directamente a la ventanita y tú pones ahí, pum, enviar asistencia. Y con esto, esto es mucho más sencillo que a veces estar conectándote directamente a la página web y, como te decía, esto está muy bueno porque es una aplicación que te descargas del teléfono, ¿vale? Es una aplicación que te descargas del teléfono y te sirve, ¿sí? Se llama Moodle App y aquí la ves disponible en el Apple Store o disponible en Google Play, ¿vale? Entonces, ya está. Es lo primero que debes hacer al iniciar las clases, es decir, te conectas al Teams, genial, como lo has hecho hasta ahora, y luego vienes acá a la aula virtual y tú pones presente. Mira cuántas personas están poniendo presente hasta ahora, ¿sí? Esto es lo que me sale a mí. Mira, ya es un buen número de personas que están poniendo presentes. Paola Estefanía Cóndor, ¿estás aquí presente en la, en el aula virtual? Buscámosla, a ver si está aquí presente en Cóndor. Si está presente. Sí. ¿Por qué no pone presente en el aula virtual, Paola Estefanía? Diego Ariel García, ¿estás presente aquí en el Moodle? Bien, háblenme, por favor, que cuando estoy compartiendo la pantalla y no puedo verla. Deben colocar el presente, no se olviden. Deben colocar el presente en el aula virtual. Y para que sea más sencillo colocar ese presente en el aula virtual, ya te digo, es mejor que te bajes la aplicación. Mira, 39 matriculados, son 45 de acuerdo al SIN. Pero bueno, están, están poco a poco llegando, ¿no? Bien, de estas dos partes, ¿alguna duda, muchachos? Algo que tenga alguna inquietud de cómo llegar a las clases, a las clases virtuales, de cómo registrar la asistencia en el aula virtual. No, no hay ninguna. Según esto, me dice que tengo matriculados en el paralelo 2, 39 personas, aquí en el aula virtual. Y mira, recién se están matriculando, hace 2, 4, 3, 1 minuto, 4, 4, 5, 2, 1, sí, la mayoría. Pocas personas llegaron puntuales, mira, hace 3 minutos, tanto, tanto. Hace un día, muy bien, Fernando Moriano. Hace un día, 17 horas. Melanie y Beth Shishispontenesaka. Y repito mi pregunta, ¿alguna duda, alguna inquietud, al respecto de cómo llegar a las clases virtuales, uno, y cómo registrar la asistencia en las presenciales? O sea, en el registro de la aula virtual. Sí, no, tal vez. No, doctor, doctor, claro. Gracias, Denise. Denise Dayana. Bien, vamos al horario. Vamos al tema del horario. Comparto mi pantalla. Bien. De acuerdo a la dirección de carrera, y a la planificación de química orgánica. Nosotros nos vemos exclusivamente los días martes, miércoles y jueves. Martes de 4 a 6, miércoles de 4 a 6 y jueves de 4 a 6, ¿sí? Aquí hay dos siglas que quiero que ustedes reflexionen. Bueno, no reflexionen, quiero comentarles cosas. Algo llamado IC y algo llamado PAE. ¿Tienen clara la diferencia entre lo que es IC y lo que es PAE? ¿Qué se ve en el horario? ¿Saben qué significan estas siglas? IC cálculos básicos, IC cálculos básicos, PAE cálculos básicos. ¿Tienen claro qué significan estas? No, no. No. No tengo nada. No. No. señoritas, señores están por ahí Doc, no era el proyecto integrador del saber proyecto integrador del saber es de esos del PIS y ese ya no existe es el proyecto de que nos toca por eso les preguntaba si es que tienen claro lo que es PAE y lo que es IC el PAE son prácticas de aprendizaje y experimentación, el IC no estoy muy seguro sí, correcto Jonathan, es correcto el PAE significa prácticas de aplicación y experimentación y la IC significa impartición de conocimientos y la IC implica impartición de conocimientos bien, entonces es importante hablar de esto ¿por qué? porque si ustedes se fijan en el sílabo de la asignatura y esto todas las asignaturas que deben estar tomando ustedes aquí en la facultad van a tener estos tres componentes fíjate, para cálculos básicos dice que tenemos un componente de docencia el componente de docencia es lo que tú ves en el PDF como IC que es impartición de conocimientos impartición de contenidos sí, que es el componente docente cada ciclo académico tiene 16 semanas entonces si tú divides estas 64 horas que están colocadas en el sílabo para las 16 semanas te va a dar 4 horas semanales que son exactamente estas horas que te aparecen aquí esto es impartición de conocimientos en término muy básico y coloquial impartir conocimientos son pues darles clase darles la teoría las explicaciones generales las bases metodológicas de la materia bueno, etc. ¿de acuerdo? eso es impartición de conocimientos y de acuerdo al sílabo de la asignatura nosotros tenemos 64 horas para esto si tú divides 64 para 4 horas que tenemos de la semana 64 dividido para 4 es 16 ¿sí? son estas horas luego vienen prácticas de aplicación y experimentación este es el famoso PAE ¿sí? que son 32 horas si tú divides las 32 horas para las 16 semanas que tiene el ciclo académico pues te da a 2 horas por semana ¿qué se hace en el PAE? en el PAE formalmente no se debería dar más conocimiento o sea, no se debería impartir clase en las horas del PAE lo que tenemos que hacer nosotros como profesores es buscar que ustedes apliquen y experimenten con el conocimiento que recibieron ustedes en el IC en la impartición de conocimiento ¿de acuerdo? una de las estrategias del PAE es que tú acudas a un laboratorio es una de las estrategias es decir, que vayas a hacer una práctica ¿no es cierto? en donde tú vas aplicando en los equipos de laboratorio lo que has aprendido en la parte de la asignatura el famoso IC otra de esto es por ejemplo hacerles búsquedas guiadas de información o pedirles que resuelvan un problema o pedirles que hagan una webquest en el internet pedirles que solucionen un jueguito ahí en el internet ¿no es cierto? hay varios juegos especialmente del tema de las energías ¿sí? hay varias cosas o sea, hay varias metodologías que nosotros los profesores buscamos para que usted aplique y experimente con el conocimiento una de ellas es del laboratorio ¿de acuerdo? entonces, básicamente de acuerdo al horario lo que está puesto en el horario es esto ¿no? de la semana a cuatro horas te doy teoría con ejemplos con casos prácticos etc. y dos horas más de la semana que es lo que sucede en jueves hacemos el PAE en el cual lo lógico sería no impartir más teoría no más teoría pero sí pues pedirles que trabajen en grupo resolver un problema etc. etc. ¿sí? ¿de acuerdo? esto es importante pero si vamos a nuestra planificación curricular existe para todas las materias fíjate un componente de trabajo autónomo que para el caso de cálculos básicos son 48 horas al ciclo académico si tú divides esto para 16 son tres horas de la semana entonces dirás profe y estas tres horas de la semana ¿por qué no aparecen en el horario? porque su nombre lo dice estas tres horas de la semana es trabajo autónomo es decir es un tiempo que tú te dedicas solito con tu otro yo en tu casa en tu habitación a hacer los ejercicios ¿no? hacer los ejercicios a resolver problemas a preparar los exámenes las lecciones los trabajos de cálculos lo que sea entonces mi recomendación es fíjate ya cuando te inscribiste en el equipo de cálculos básicos te aparecieron las horas IC que es la impartición de conocimientos y las horas PAE que es el tiempo que estás conmigo detrás de la cámara ahora que todavía estamos viviendo el semestre virtual pero es muy importante que en tu horario te coloques estas horitas que están aquí 48 horitas de laboratorio esto es súper importante que lo coloques que lo pongas ahí y digas y ser fiel a esas horas y durante esas horas vas a poder aprender ¿no? a perfeccionar el conocimiento ¿vale? entonces y esto en total la materia cubre con se cubre con 144 horas que en un ciclo académico si tú lo ves 144 yo para 16 son 9 horas 9 horas de trabajo a la semana que necesitas tú darle a esta asignatura de las cuales 6 horas te pasas conmigo no si 2, 4, 6 de esas 9 horas que necesitas darle a la materia de cálculos básicos para para poder conocerla aprenderla y manejarla de esas 9 horas 6 horas te pasas conmigo aquí en las reuniones tanto en el IC como en el PAE y las otras 3 horas es indispensable que tú las tengas entonces te pido que la coloques en tu horario del TIPS ¿de acuerdo? ¿qué horas vas tú a estar en contacto con la asignatura? ¿cuándo le vas a buscar en qué sé yo en la capacidad calorífica o la entalpía? ¿se quería hacer deberes? etcétera etcétera entonces debido a todo lo que es la pandemia del COVID-19 no tenemos tutorías presenciales sino básicamente tenemos tutorías virtuales y en esto están planificadas 16 horas de tutorías virtuales es decir una hora por semana que nos podríamos reunir entonces para que tengas una idea durante las clases IC tú puedes hacer preguntas mientras yo estoy hablando presentando haciendo los ejercicios tú puedes hacer preguntas ya estás interactuando ¿de acuerdo? pero lo estás haciendo de manera educada digamos que después de estar atendiendo en clase después de hacer los ejercicios y los deberes hay un tema que todavía no te termina de convencer y dices chuta profe esto no puedo qué difícil qué complicado no mismo entiendo qué es lo que pasa estoy resolviendo un ejercicio y no me sale profe ¿qué hago? entonces hay dos horas una hora de tutoría por semana y las horas de tutoría las tengo establecidas aquí en el Teams les voy a enseñar aquí en el calendario fíjate las tutorías tanto de química orgánica como de cálculos básicos son los días viernes de 7 a 9 de la mañana día viernes de 7 a 9 de la mañana ¿sí? entonces si quieres venir a tutorías eres bienvenido por supuesto ven a tutorías pero dentro de este horario ¿no? y para eso es importante que me escribes un mensajito por aquí por el chat del Teams dices profe soy estudiante del paralelo 2 de cálculos básicos y ¿sabes qué? realmente no entiendo nada perdón absolutamente nada de lo que me está hablando en la asignatura por favor necesito una tutoría bien digo perfecto y buscamos pues dentro de esta franja del viernes de 7 a 9 pues cuál es la la disponibilidad o sea a qué hora nos conectamos y listo ¿de acuerdo? esto se ve en el sílabo de la química orgánica es que es lo importante ¿no? primero en cómo distribuir tu tiempo ¿sí? y qué día tienes tutorías académicas con quien te habla ¿vale? entonces sumando trabajo autónomo más PAE más impartición de conocimientos más la posibilidad de que tengas tutorías con mi persona pues ¿cómo estás segura de que vas a tener una buena un buen rendimiento en la asignatura ¿no? bien dentro del sílabo básicamente qué es lo que más les interesa a ustedes es el tema notas que esto está declarado esto ya por un tema de la pandemia lo tenemos así ¿no? evaluación formativa y actividades colaborativas es decir todo lo que se hace en grupo las prácticas de laboratorio 30% la parte del trabajo individual 35% y la evaluación sumativa final 35% tal cual como habíamos hecho como habíamos hecho antes ¿no? y estamos listos bien entonces hasta este punto ¿de qué hemos hablado? del Teams y cómo ingresar a las clases virtuales del Moodle o del aula virtual y cómo registrar tu asistencia y estamos hablando de Teams de Microsoft Teams con lo cual estamos hablando de la aula virtual de la aula virtual los tiempos de eso los tiempos de tutorías del PAE del IC y de la tutoría académica ¿qué te sugeriría te recomendaría de que lo coloques directamente en tu en tu calendario de Teams ¿no? a la calificación como ya se ha hecho todos en los ciclos anteriores no hay ningún problema bien ¿algunas dudas de esta parte? algo que les cause dudas preguntas inquietudes de esta primera parte sí no tal vez doctor tengo una pregunta ¿qué qué? me puede escuchar sí le escucho solo que se cortó un poquito cuando me habló antes ah perdón este era ¿cuánto ¿cuánto porcentaje va a tener las pruebas y cuántas pruebas vamos a tener en el en el semestre doc? las pruebas individuales tienen un porcentaje del 35% ¿cuántas pruebas vamos a tener? básicamente yo suelo hacer una prueba por cada unidad ¿sí? pero siempre las pruebas sí las pruebas de unidad son pruebas de unidad entonces son como cuatro unidades más o menos tendremos unas cuatro cuatro pruebas individuales más o menos pueden ser un poquito más o un poquito menos no menos no siempre un poquito más ¿de acuerdo? pero básicamente lo mínimo son cuatro pruebas porque es una prueba por cada tema por cada tema de la asignatura y el porcentaje establecido por el HCU y es esto ¿no? que con esto ya les hemos calificado aquí en la universidad ya muchos muchos años bueno no años sino sí estamos entrando al cuarto ciclo académico ¿vale? bien más preguntas o dudas que tengan inquietudes dudas Inge buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes Inge las tutorías serán viernes de 8 o 9 o sí o sea el espacio que tengo habilitado para hacer las tutorías de académicos si es que alguien lo necesita es de cálculos básicos 2 de 8 o 9 ¿sí? de 8 o 9 pero siempre es bueno ya te digo me escribe primero un mensajito por aquí por el chat es decir ¿sabe qué profe? queremos tener tutoría con usted es mi grupo de estudio o solo quiero ir yo y pues pero no podemos a las 8 podemos a las 7 entonces si no tengo una tutoría de química orgánica a las 7 porque no siempre piden ustedes tutorías si no tengo una tutoría de química orgánica a las 7 de la mañana pues puedo atenderles sin ningún problema ¿sí? pero el horario destinado para básicos 2 que ustedes lo ven aquí es por eso que les comparto la pantalla es viernes viernes 3 hasta las 5 hasta de ¿qué digo? de 8 o 9 de la noche de la noche de la noche de la mañana listo muchas gracias más preguntas si es que tienen alguna duda ¿no? sí no aquí no es con toda confianza ya saben ustedes cojan levantan la mano y pueden preguntar lo que ustedes consideren bien hemos hablado de los tiempos horas de trabajo en IC horas de trabajo PAE si hubiera un laboratorio físico de cálculos básicos pues yo no hubiera abogado y les hubiera pedido que vengan de forma presencial pero lastimosamente no tenemos ningún espacio destinado para este laboratorio de básicos así que con ustedes nos veremos totalmente en la virtualidad bien ah esto también quería hablar ¿de acuerdo? normalmente hasta el ciclo pasado los profesores ¿no es cierto? buscábamos una persona que nos que nos ayude para este tema de los PAES preparando las prácticas revisando los los informes incluso hasta tomándoles prueba de cada una de estas cosas ¿no? sin embargo aquí hay un detalle que es muy importante y que se debe hablar ¿sí? quiero empezar preguntando ¿qué personas pueden colocarte una nota a ti? es decir ¿qué personas pueden topar tus calificaciones? en primera línea estamos nosotros los profesores ¿sí? en primera línea estamos nosotros los profesores somos los que podemos asignarte una nota a ti somos los que pasamos una nota al sí ¿de acuerdo? entonces en primera instancia somos nosotros ¿de acuerdo? si no tenemos apoyos por ejemplo lo que son técnicos docentes técnicos de laboratorio en el centro como centro de física centro de química centro de matemáticas centro de biología técnicos docentes que los han contratado específicamente para eso ¿no? luego ¿podría existir la figura de ayudante de cátedra? claro que podría existir esa figura sin embargo para que esa persona llamada ayudante de cátedra pueda otorgarte una calificación a ti esta persona tuvo que haber concursado para ser ayudante de cátedra tuvo que haber presentado su carpeta dado un examen es decir tuvo que haber ganado el concurso de méritos de oposición que se organiza para esto porque los ayudantes de cátedra son remunerados sin embargo aquí pues hay un detalle desde la pandemia desde el inicio de la pandemia en 2020 o 2019 puede ser ya fíjate no estoy seguro que año es pero bueno desde 2020 no hay ayudantes de cátedra pagados en la facultad no existe no existe lo que son estudiantes que apoyan al profesor ¿de acuerdo? pero no pueden topar la nota entonces en ese mes pasado ya pasó un relajo de un estudiante en la materia X y Z no vamos a dar nombres que pues se sintió ofendido o maltratado en sus calificaciones por la ayudante de honor en la materia y pues claro se puso el grito en el cielo ¿no? que como una persona que no tiene la la el papel de profesor en la universidad o de técnico docente está topando las notas de los estudiantes eso no puede ser no cabía la calidad en la cabeza de nadie y etc entonces ¿a qué voy con esto? no tenemos un laboratorio como tal todavía no termino de decidir si tomo o no tomo un unidad de honor para esta asignatura en este ciclo académico y si es que llegara a tomar una persona que me dé una mano preparando el material los PAES etc para este ciclo académico esta persona no tendría contacto con sus notas si no sería un apoyo para mí pero esta persona no tendría contacto con sus notas está claro esta parte pensaría que yo pensaría que todos los profesores les están diciendo pensaría yo no sé no hablo por todos hablo por mí esto es así entonces yo no quiero estar en el filo de la realidad nunca se sabe nunca se sabe ¿de acuerdo? entonces por lo pronto en cálculos básicos no hay no hay no hay ayudante y si llegara a existir ya te digo notas no va a tener el contacto para nada de las notas ¿vale? listo a ver ¿de qué más les he hablado? aula virtual colocar asistencia dos teams entrar a las sesiones tres las horas de clase cuando es DC cuando es PAE y las horas de trabajo autónomo que le debes dedicar en tu tiempo tú sabrás a qué horas y en dónde le das en tu tiempo esas tres horas semanales a básicos el tema del ayudante de cátedra también está zanjado las horas de clase están zanjadas también ya está así la tarea entonces en base de lo que te estoy escribiendo de lo que te estoy contando ¿verdad? te vas a vender tú acá tu curso de química orgánica vas a encontrar de química orgánica perdón de cálculos básicos de ingeniería química vas a encontrar algo que diga sílabo ¿vale? entonces les he dejado la planificación curricular del 21-21 porque todavía no tenemos finalizada la planificación curricular para el sistema el semestre 21-22 todavía no la tenemos lista ¿vale? entonces pero bueno los contenidos van a ser prácticamente lo mismo lo que cambiaremos son los nombres de los profesores y actualizaremos algo del bibliográfico que es del caso entonces prácticamente el documento base es el mismo lo que te pido es que aquí debo poner que es paralelo 1 y paralelo 2 perdón aquí debo colocar que es paralelo 1 y paralelo 2 estoy analizando el sílabo déjame ver aquí está agrupamiento todos perfecto guardar y regresar guardar y mostrar sí entonces mira ya los compañeros del paralelo 1 ya están poniendo ah no esto que es paralelo 2 ah no esto es paralelo 1 sí ya están colocando ¿no? léanse el documento el pdf que está colocado ahí ¿vale? este y me interesa muchísimo aquí también debo ponerte que esto es visible para ustedes que es para el paralelo 1 y el paralelo 2 estas acciones listo entonces ya te digo te descargas este documentito donde está escrito todo el tema del sílabo pasas por este por este foro ¿no es cierto? donde analizas el sílabo y te digo los temas prácticamente no han cambiado serán los mismos te doy un documento que tú vas a ver y aquí van a aparecer aquí mira todavía nadie lo coloca claro pero tienes hasta el 6 de diciembre hasta el 6 de diciembre de este año tienes para a las 11 de la noche para escribir aquí analizando el sílabo y lo que me interesa mucho mucho es que pases por aquí y leas y me escribas lo que son las expectativas generales ¿no? ya hay hay personas del paralelo 1 que ya lo están escribiendo fíjate entonces ¿qué expectativas tienes de la materia? ¿qué te evoca la materia? ¿qué te provoca la materia? y esto te pido que lo hagas hasta el 6 de diciembre 6 días ¿no? para responder esto te descargas nomás tranquilamente el sílabo del ciclo del ciclo académico anterior no pasa nada prácticamente los contenidos son iguales el sistema de evaluación es idéntico es lo mismo que manejamos y pasas por estos dos expectativas generales ¿qué expectativas te genera el curso? te genera el curso decir ah voy a tomar cálculos básicos todos qué bonito qué lindo pero ¿qué expectativas tienes? y les pones aquí ¿no? y analizas el sílabo y decir miren piensa un poco en el en los aspectos de evaluación y pues algún criterio que me dejes aquí de tus contenidos ¿estamos? ¿sí no? esta tarea la tienen hasta el 6 de noviembre hasta el 6 de noviembre se llena esta parte del sílabo bien en el aula virtual sucede todo chicos en el aula virtual aquí en el Moodle aquí sucede todo absolutamente todo es decir calificaciones todo en el aula virtual pruebas en el aula virtual salvo que en las próximas sesiones del consejo universitario tome la decisión de llamarles a ustedes para que rindan los exámenes de manera presencial aquí en la universidad salvo que eso suceda que yo voy a ser sincero si a mí me preguntan como profesor ¿quieres que los estudiantes vengan de manera presencial a dar las pruebas? yo pondré que sí yo sí quiero que vengan a que den las pruebas de manera presencial si me preguntan ¿de acuerdo? pero ya te digo esto está en manos del consejo universitario que ellos lo deben decidir por lo pronto estamos arrancando semestre virtual pero sí necesitamos venir acá a la universidad para dar las pruebas y yo les convocaré para sus exámenes ¿de acuerdo? en tanto como te decía antes todo sucede aquí en el aula virtual todo absolutamente todo ¿sí? por ejemplo tengo aquí esta pestañita que ustedes ven que se llama recursos ¿sí? aquí en recursos tienes una que se llama materiales de clase materiales de clase se te abre la ventanita emergente como la que estás viendo ahora ¿eh? y te lleva a la zona de materiales de clase de el TIMSS de cálculos básicos de ingeniería química y aquí está todo lo que voy compartiendo con ustedes con los otros cursos en todos estos ciclos académicos que ha dado ¿no? mira tienes presentaciones todas las presentaciones de la asignatura las voy cargando aquí ¿de acuerdo? materiales de clase mira del 2020 aquí están las presentaciones voy cargando las presentaciones cuando éstas tienen alguna modificación ¿de acuerdo? si es que veo reviso la presentación y veo que no está tan bien que en base del ciclo pasado pues digo no pues no no resultó tan bueno esto y lo cambio les cargaré una nueva presentación aquí pero ustedes ya tienen acceso a todo esto fíjate tienes acceso a los tres cuatro libros Doran Felder Jimenblom Monsalvo ¿sí? Papers de lectura de adicionales que está aquí cargado ¿de acuerdo? que se les va pidiendo el libro de Jimenblom que está aquí incluso separado por capítulos ¿sí? yo pienso que es más útil que los tengas separados por capítulos tienes aquí el libro de Felder Doran el Chemical Engineering bueno la que nos interesa es que es conversión de unidades bueno aquí tienes todo ¿de acuerdo? ¿cómo llegas a esta ventanita? pues ya te decía ¿no? vas aquí a tu abuelita virtual ves que tienes recursos y tienes materiales de clase clica ahí y te va a conectar con el espacio de todos estos materiales incluso el sílabo está aquí mira sílabo de cada uno de los ciclos académicos ¿no? ¿cómo más llegas a este espacio? porque a veces no es profe yo quiero tener acceso a los materiales digo sí claro chicos pueden tener acceso a los materiales yo no tengo problema y la otra es por el Teams ¿no? la otra es por el Teams te vas al Teams te vas al equipo de cálculos básicos te ubicas en el canal general ¿sí? y acá arriba te subes archivos y en archivos tienes materiales de clase y mira están las mismas carpetas que te puse antes ¿no? tú sabrás si te los descargas si los lees en línea esto ya es cosa absolutamente tuya ¿no? entonces mira aquí están las presentaciones se abre sin problema y aquí ya está todo ¿no? ¿de acuerdo? excelente ¿qué más te encuentras aquí en el aula virtual de 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 cálculos básicos? mira tengo algo llamado clases ¿sí? en clases tú te vas a encontrar las grabaciones de todas y cada una de las clases que tengamos aquí en básicos 2 tú viste apenas empecé la sesión yo le puse a grabar y esto se está grabando ¿dónde colocas estas clases? ¿dónde te vas a ver las clases? vas a encontrar una que diga grabaciones clases 2021-2022 que es un enlace a una playlist de YouTube que es un enlace a una playlist de YouTube en el canal en uno de mis canales que es el Teaching Pablo Araujo en este este canal que lo empecé a finales del 2020 ¿sí? están todas las clases que dan entonces fíjate tengo las clases aquí listas de reproducción tengo las clases de básicos 2 del semestre anterior tengo las clases de básicos 2 del 2021 tengo clases de básicos 1 del 2020 química orgánica de varios ciclos académicos metodología de investigación de varios ciclos académicos también mira modelización de sistemas complejos que esto se editó en el 2021 ¿de acuerdo? entonces aquí van a estar si quieres verte las clases de estas clases del siglo anterior mira le das un clic aquí en la lista de reproducción y tienes todas las clases todita las clases y te las puedes repetir las veces que tú quieras dale ¿sí? pero también voy a crear una carpeta de de cómo es esto de ah ya se veía una carpeta de que diga cálculos básicos 2 2121 y ahí voy a cargar las clases tanto de su paralelo como del paralelo 1 ¿de acuerdo? este es mi canal llamemos donde cargo las clases en bruto es decir todo lo que sale de aquí del Teams me descargo el archivo que ustedes ya saben dónde encontrar el archivo de las clases y lo cargo aquí directamente a YouTube porque aquí en el Teams tienen tiempo de caducidad ¿vale? para que estén siempre presentes ahí estos videos los descargo y los subo al canal de YouTube ¿de acuerdo? tengo dos canales que también de apoyo mi canal principal con 1300 suscriptores que es donde hago todas mis actividades de divulgación científica y Hablando IQ que es un canal que está creciendo 792 suscriptores que va subiendo y este es chuta yo no esperaba al tener la verdad tengo 224 suscriptores les agradezco ¿sí? entonces todas las clases en bruto como van saliendo de aquí del Teams las subo directamente al canal de YouTube y ya está bien ¿de qué hemos hablado? ahora vamos haciendo el recuento Teams listo entrada a clases más materiales de clase Moodle asistencia más materiales de clase más videos horas horas de impartición de conocimientos PAE trabajo autónomo 3 evaluación que sigue exactamente los dos lineamientos anteriores o clases yo pienso que ya está así la tarea la tarea de que te descargues el sílabo escribas analizando el sílabo y las más que nada las expectativas generales y ya con eso estamos yo pensaría sí pensaría que eso ya con eso lo tenemos he dejado para el final el tema de la presentación de presentarme veo ciertos apellidos y nombres conocidos de otras de otras asignaturas ¿verdad? entonces voy a preguntar ¿existe alguna persona aquí en la sala que no ha sido mi estudiante en otras materias? por favor levante la manito si es que ya ha sido mi estudiante en otras materias pues no no hace falta que ah no si tengo ah no uy es bastante son pocos los nombres que 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 uh sí claro fíjate tengo muchas manitas levantadas que no me conocen vale entonces he dejado para el final justamente el presentarme sí mi nombre es Pablo Araujo chicos soy profesor en la Universidad Central del Ecuador desde el año 2005 es decir este año estoy cumpliendo mi año número 16 de impartir clases aquí en la universidad me gradué de ingeniero químico en la Universidad Central del Ecuador pero yo soy promoción 1999 entonces es decir voy a cumplir 22 años de haberme ya graduado de ingeniero químico les cuento que mi vida profesional yo siempre caminé por el tema de la parte de los productos orgánicos es así de que mis primeros trabajos como ingeniero se centraron en lo que son aceites esenciales en el diseño de estas plantas operé una de estas plantas de aceite esencial desde laboratorio planta piloto planta industrial luego me derivé a lo que son pulpa de frutas participé de todos los análisis de calidad de una empresa que estaba montando su línea de producción de pulpa de frutas más de cierta parte de la instalación de los equipos luego me derivé hacia lo que es la parte de la melaza la miel residual diseñé una planta para fermentación de miel residual para obtención de alcohol luego llegué a la parte de los champiñones y para una para Invedelka les me ayudé a diseñar la parte de la cocción para la línea de enlatados que ellos estaban desarrollando me acuerdo es lo que mi experiencia realmente lo que son industrias vale he sido gerente de mis propios emprendimientos tuve un emprendimiento que duró desde el año 2008 al 2012 cuatro años era una empresa en la cual nosotros nos dedicábamos a formar a montarles la imagen en el internet a muchas otras empresas con mi salida del país por mi doctorado pues me desvinculé de esa empresa pero fue mi primer emprendimiento y ahora en tema de pandemia pues estoy arrancando un segundo emprendimiento que nos estoy dedicando a la parte de la comida pronto aparecerá un local más de comida en Quito vale dentro de lo que son estudios formales como les cuento ingeniero químico promesión 1999 universidad central del ecuador mi máster en dirección de empresas en 2003 2004 y entre 2012 y 2017 viví en Barcelona obteniendo mi doctorado en biotecnología pensando en los bioreactores justamente pues este perfil de ingeniero químico con idea de biotecnología industrial para poderles formar a ustedes en ingeniería química las materias que dicta actualmente la facultad son químico orgánica 2 la químico orgánica 2 digamos que es la puerta de entrada hacia las moléculas grandes ¿verdad? antes de llegar a la bioquímica y biotecnología y tengo el gusto de dictar cálculos básicos que es un término que tiene que ver mucho con la energía y el mundo que nos rodea que es la o sea digamos que es la primera de las primeras cosas que tú te topas con la energía ¿no? es chévere esta materia porque se la comparte con termodinámica termodinámica 1 que es una materia que ya aprobaste o que estás tomando ahora también con la doctora Carita Montero ¿no? he sido director de varios proyectos de investigación mi línea principal de investigación aquí en la universidad es la modelización basada en el individuo pero estoy modificando esta línea un poquito y estamos creando ya modelos utilizando RI desarrollados en el individuo y las tesis de grado que espero que salgan para el 2022 pues ya están creando programas que podrán ser de utilidad para los ingenieros químicos de información cuando tomen biotecnología para lo que es tratamiento de aguas residuales ya se están implementando estos programas y desde pandemia estoy dedicado también a lo que es la vinculación con la sociedad a través del proyecto de vinculación yo emprendo tengo 16 tesis de grado 16 tesistas que están bajo mi responsabilidad director del proyecto de investigación director del proyecto de vinculación con la colectividad divulgador científico youtuber tuitero y ya está siempre me guío yo por las palabras de mi padre mi padre me dijo cuando me estaba graduando de ingeniero químico me dice ven títulos podrás tener todos los que los quieras pero lo más importante en la vida es ser señor entonces mis títulos están ahí guardados en una carpeta en la casa yo preferiría que no me traten por el título soy sincero sino de que pues vayan directamente por el nombre permítame un segundito que tengo una visita aquí en el laboratorio vengo el martes miércoles jueves y viernes no ahora a las 5 ya estoy por salir yo a las 5 y media voy saliendo porque tengo la última ya y no puedo estar un segundo aquí si el segundo está en la casa para tener clases claro justo ahorita estoy en clase bueno con cálculos básicos bueno solo la pandemia pedí que me cierren a las 5 y media me decían que cerrar ajá bueno dejo luces y y hago igual ajá y puertas abiertas para que vean que hay exacto ajá bueno si no claro gracias como podrán ver chicos estoy estoy transmitiendo por decirlo de cierta manera desde la facultad de ingeniería básicamente estoy aquí porque ya les contaré conforme vamos avanzando estamos entrando en una serie de tesis de grado y pues estamos viendo cómo trabajamos esto con la empresa privada entonces voy a tener más tesistas a mi cargo aquí en el laboratorio y la verdad lindo es estar en la casa no te puedo negar pero ya me cansé de trabajar en mi casa así que preferirí preferir prefiero venir martes jueves ay martes, miércoles, jueves y viernes acá a la facultad y transmitir las clases desde aquí me acuerdo si estoy en contacto con los tesistas laboratorio y bueno salgo de la casa como hay muy poca gente aquí pues me considero seguro el tema del COVID ya ya está si quieres tener más referencia de mi persona es muy sencillo pones www.pablo.araujo.es ¿de acuerdo? y ahí te encuentras con mi página web que nos está ah no mira aquí te encuentras con mi página web puedes descubrir mi lado fotográfico que tengo aquí mis fotos sin flicker mi lado de escritor aquí en mi blog instagram bueno aquí me encuentras por todos los lados y aquí están todos los los las ciencia de la vida cotidiana aquí en mi espacio de comunicación un podcast también que se está llevando el teaching pablo.araujo que ya les comenté aquí están fíjate aquí se ven los todos aquí está la bienvenida al canal y aquí se suben todos los videos ¿no? de todas las clases ¿vale? eso chicos no sé si tengan alguna pregunta algo que me quieran comentar algo que no les quedó claro ya me dejaron vistiado ¿algún comentario? bueno buenas tardes ¿qué tal? Isaac ¿cómo está? sí doc una pregunta vamos a seguir usando bastante lo que es folletos en inglés y así como nos hacía en química general 2 bastante es que me decías de inglés no te ves a escuchar no sé si es que me escucha bien ahora te escucho mejor sí ya le preguntaba si vamos a usar bastante lo que son folletos en inglés como hacíamos en química general 2 creo que era hay verás de los libros que están compartidos me parece que Felder la edición de Felder que les cargué está subido en inglés pero entiendo de que ustedes navegando en el internet encuentras la versión de Felder que está en castellano el manual del ingeniero químico está en inglés y un juego que vamos a hacer en uno de los PAES también está en inglés yo diría que un 30% del material que comparto con ustedes está en ese idioma pero exactamente entiendo que muchos de estos libros que yo los tengo en inglés y que les comparto en inglés buscando en la internet te los encuentras en castellano bien alguien más habló Milton Sebastián te escucho como estado buenas tardes tal vez con respecto a R el lenguaje de programación vamos a ocuparlo y si es que vamos a hacerlo pues sí gracias por tu pregunta sí vamos a tratar de bueno les voy a enseñar yo lo poco de R que yo conozco y cómo aplicar ese R para resolver problemas cómo integrar definidamente cómo cómo sacar integrales definidas curvas gráficos a tal forma de que puedan descubrir una herramienta adicional a la hoja electrónica del Microsoft Excel sí entonces sí sí ya desde desde balance de energía desde cálculos del CPI esas cosas ya empezaremos a utilizar R la ventaja es que es gratuito lo puedes instalar sin ningún problema en tu computadora y aquí en clase pues te vamos dando los tutoriales ¿no? eso gracias más preguntas alguien más vi que abrí el micrófono y se bueno Dennis Dayana Maldonado ¿será que para para esos programas también podremos utilizar no sé MATLAB para yo no o sea verás yo no puedo instalar MATLAB en mi computadora Dennis Dayana porque es pagado y no tengo yo para pagar la licencia de MATLAB y el MATLAB que me encontré para Mac porque utilizo la máquina la marca de la manzana yo en mis máquinas no no encontré la forma de violar la seguridad del programa para instalarle trucho entonces como no quiero invertir en eso pues ya te digo prefiero utilizar R que es muchísimo más potente que MATLAB pero necesitas dedicarle un poquito más de tiempo que de ahí tú puedas utilizar MATLAB si ya lo tienes instalado en tu computadora y quieres utilizarlo para hacer esos cálculos claro por supuesto que puedes utilizarlo por supuesto no es que no puedes claro puedes usarlo sin ningún problema lo importante es que veas más allá de la hoja electrónica del famoso Excel que está bien o sea funciona bien pero hay otras cosas que son más divertidas y que te pueden dar incluso gráficos más bonitos más potencia de cálculo y más que nada no estás pienso yo utilizando el R no estás craqueando nada ni pagando ninguna licencia entonces sí puedes utilizar MATLAB no tengo ningún problema yo no lo utilizo porque no no lo logro instalar en mi computadora ok doc gracias bien que más pregunten por favor cualquier duda que tengan hoy es el día bueno todos los días tienen espacio para hacer preguntas pero al ser la primera vez que nos conocemos pues es bueno no hay preguntas pues ya está nos vemos mañana les deseo una gran tarde chicos que pasen muy bien ah esperen yo si tengo un esperen esperen antes de que antes que se vaya acostumbro el primer día de clase pedirles por favor a todos los que estamos en la primera sesión encendamos las cámaras nos tomamos una foto y ya está hacemos y lo mismo en la clase final en la última clase del ciclo académico les pido a ver chicos encienden la cámara nos hacemos una foto y ya está así que les pido eso por favor enciendan sus cámaras chicos y nos tomamos una fotito eso ya están ya están llegando poco a poco gracias enciendan enciendan más personas por favor porque así puedo cambiarle al large gallery eso y que puedan entrar más 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 eso muy bien bien les digo que me da alegría verles me da alegría verles así sea por la cámara saber que están ahí que esto no es una sesión de espiritismo no es cierto decir chicos están ahí que no te responda nada esperemos algún momento poder 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 envolvernos a ver de manera presencial aquí en la facultad listo entonces sonrían por favor que voy a a tomar esto listo ya lo tenemos guardo mis documentos y ya está les agradezco mucho y nada bienvenidos a cálculos básicos 2 esperemos poder llevar el último que sea este último semestre virtual bueno aunque hay que ver cómo se va comportando esta cepa la la omicron que está saliendo por ahí que ya está cerrando a través de nuevo los países veamos cuando aquí en el IES no hay ni para comprar papel higiénico así que la clave es vacúnese por favor y no se contagie y no le contagie al resto ni a sus padres ni a abuelitos ni a nadie seguir cuidándonos así sea molestoso andar con la mascarilla no hay más vale ya estamos de mi parte les digo adiós nos vemos el día de mañana gracias hasta luego hasta luego gracias gracias adiós